Hola, hoy les voy a enseñar a hacer otro precioso adorno de Navidad, en este caso vamos a trabajar una corona de Navidad para colgar en la puerta, está hecha con unas lindas flores Nochebuena en cintas de organza también la vamos a decorar por supuesto con cascabeles para que así cuando ustedes abran y cierren su puerta suenen y tintineen las campanas de Navidad que ya se acercan, vamos a también a trabajarla desde el inicio con alambre y por supuesto con las luces que le dan el brillo representativo de estas próximas fiestas para esto vamos a usar los siguientes materiales cinta de organza alambrada color rojo de 6 centímetros de ancho colgador de ropa de alambre que sea como que está viejito para reciclar lo desarmamos y formamos con esto la base del círculo tendal para ropa, en este caso color verde alambrado cinta aislante color verde perlas doradas número 10 aguja e hilo tijeras silicón caliente 8 cascabeles dorados 100 luces perlas multicolores de Navidad entonces saliste en materiales y estense súper atentos a la elaboración y el paso a paso de esta linda y súper fácil corona de Navidad con flores en cintas de organza y cascabeles para nuestra corona de Navidad vamos a trabajar las flores y vamos a cortar de esta cinta alambrada escarchada 8 tiras de 21 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho vamos a cortar 8 tiras por cada flor luego vamos a cortar 5 tiras del mismo de 6 centímetros igual de ancho por 16 centímetros de largo aproximadamente y vamos a cortar 5 tiras por cada flor voy a explicar hacer los pétalos son iguales tanto en grandes como en pequeños voy a explicar uno en grande y uno en pequeño entonces tenemos acá nuestra tira voy a empezar con el grande la vamos a doblar de esta manera fijándonos que esté el escarcha hacia adelante o sea por el derecho digamos doblamos así y luego vamos a doblar nuevamente hacia arriba hacia arriba ahí lo tenemos formando una especie de pliegue hacia un lado y hacia el otro igual hacia el otro extremo acercamos aquí hacia el centro presionamos abrimos ahí ligeramente nos fijamos que esté bien del mismo tamaño si no lo está lo acomodamos ahí como en este caso que estén del mismo tamaño una vez que lo tenemos así vamos a hacer el cruce aquí que hemos trabajado anterior en una flor y ahora vamos a hacer aquí una especie de pliegue hacia un lado y pliegue hacia el otro lado bien observan bien aquí en la flor grande se va a apreciar un poco más que en la pequeña es igual pero para que ustedes puedan apreciar así tenemos la primera parte hacia adentro el centro es la parte alambrada hacia adentro este pedacito que es la parte digo de la cinta que no está doblada como un listón y hacia afuera así donde tenemos el pliegue luego hacia el centro en de este lado hacemos lo mismo hacia el otro lado tomando hacia adentro hacia adentro el que está sin el pliegue el pliegue va hacia afuera doblado y hacia adentro nuevamente aquí ya tenemos la forma que es la siguiente vamos a estirar así para que puedan apreciar en el centro va a venir no esta curva hacia hacia los costados se va a apreciar un pliegue una bastilla como si fuera una bastita y otra hacia el otro lado así tenemos formado lo que sería el pétalo de esta manera vamos a trabajar por cada flor ocho de estos pétalos grandes y cinco de los pétalos pequeños por cada una de las flores que queramos aplicar les digo por flor porque yo en este caso voy a aplicar de dos a tres flores pero dependiendo del tamaño de la corona que van a hacer ustedes si es más grande pues obviamente llevará tres cuatro flores entonces como les repito por flor les estoy explicando pasamos hilo rematamos y cortamos y ahora ahí acomodamos bien y nos fijamos que esté de la forma adecuada si el centro viene con este diseño hasta los dos costados como una especie de bastillas que si lo miramos así hace un relieve bien voy a preparar y repetir en el pétalo pequeño entonces doblamos de esta manera el pétalo pequeño de la misma forma subimos hacia un lado y hacia el otro una vez que lo tenemos así ahí tomamos la cinta acercamos hacia el centro ahí abrimos formamos un pliegue hacia un lado otro pliegue hacia el otro curvamos ligeramente acomodamos super poniendo uno con otro para formar ahí bien nuevamente un pliegue hacia un lado otro pliegue hacia el otro el centro hacia adentro la parte que no tiene bastilla hacia adentro la bastilla va hacia afuera y finalmente hacia adentro la terminación hacemos lo mismo hacia el otro extremo hacia adentro hacia afuera la bastilla y hacia adelante la parte final nos fijamos que esté formado perfectamente el pétalo pequeño y así preparamos 5 pétalos aguja e hilo y cosemos pueden usar silicón líquido silicón caliente también si lo prefieren yo en este caso estoy cosiendo ya que la cinta de organza es bastante transparente y para evitar cualquier quemadura que se manche como es de color rojo prefiero coser en este caso bien pero si desean lo pueden pegar cortamos preparamos los pétalos para armar la flor entonces una vez que tenemos 8 pétalos grandes 5 pétalos pequeños vamos a proceder el armado aguja e hilo rojo rojo igual o puede ser hilo nylon si quieren que sea transparente pero con aguja e hilo rojo en este caso va bien vamos a pasar ahí ahora sí pasamos los 8 pétalos grandes todos con el mismo hilo de esta forma una vez que hemos pasado ahí los 8 pétalos vamos a voltear nuestra flor y vamos a pasar por dentro del primer pétalo bien pasamos una vez que hemos pasado vamos a ajustar bien bien en el centro vamos a rematar y cortar y vamos a proceder a pasar los siguientes en este caso 5 pétalos bien ahí ajustamos bien de esta forma ahí está entonces una vez que hemos hecho la primera capa de pétalos vamos a pasar la segunda capa que son 5 pétalos bien pasamos ahí todos los pétalos de la misma manera una vez que tenemos miren así pasados los 5 pétalos volteamos hacemos exactamente lo mismo pasamos por dentro del primero y aseguramos ajustando bien para rematar cortar bien bien asegurado y rematamos y cortamos una vez que ya tenemos las dos capas de pétalos en este caso vamos a superponer una capa sobre la otra de esta forma colocamos aquí centro centro bien y observamos que la flor que de esta manera vamos a pasar en este caso la aguja con el hilo de un lado a otro para coser uno con otro en este caso estoy cosiendo y no estoy pegando porque yo voy a colocar perlas no a manera de por decir los pistilos de la flor perlas este doradas no del número 10 y las voy a coser en caso de que ustedes vayan a colocar algún tipo de piedra que de repente solamente la vayan a pegar bien entonces o algún cascabel pequeñito como ustedes deseen en ese caso y que se ha pegado bueno ya no tendrían que coser podrían pegar la flor yo en este caso la estoy cosiendo ahí miren qué bonita se va viendo no recuerden que estas flores las pueden trabajar no solamente para hacer una corona en este caso luminosa para la puerta como yo estoy trabajando sino también la pueden hacer como siempre para guirnaldas y para decorar cualquier ambiente en la casa bien entonces una vez que hacemos esto voy a rematar y cortar porque yo necesito cambiar de aguja ya que si ustedes observan estoy trabajando con una aguja gruesa y las perlas que yo tengo no pasan por esta aguja voy a usar una aguja más fina para coser las perlas en el centro entonces voy a pasar aguja hilo y como estoy trabajando con una con esta cinta de organza estoy usando acá hilo blanco pueden usar hilo del mismo color de la perla o si desean también hilo rojo bien pueden usar también hilo nylon si lo prefieren ahora simplemente estoy pasando y rematando primero en la parte central para que no se vaya a salir el nudito porque vamos a colocar las perlas bien entonces yo voy a pasar las perlas y estas las voy a ir colocando de dos en dos porque quiero que hagan una especie de relieve y no quiero que me queden en el centro como que cinco perlitas así este derechitas y no quiero que hagan la apariencia de los pistilos que van como quien dice pues despeinaditos no para que sea un poquito más más al natural vamos a acomodar así y simplemente estoy pasando así de dos en dos ojalá y bien el hilo dentro de nuevo por el centro y voy a colocar otras dos así hasta que yo considere que tiene la cantidad suficiente de perlas bien coloco ahí y hacia el centro de esta manera voy a coser la cantidad de perlas que yo crea conveniente en el centro de mi flor para luego trabajar lo que sería el siguiente paso entonces yo voy a ir cosiendo así las perlas y luego les muestro cómo quedó la flor y el siguiente paso que vamos a avanzar entonces miren ustedes aquí ya tenemos yo en este caso he preparado tres flores puede ser que le pongamos tres dos eso depende vamos a ubicar en el espacio y preparar el diseño ustedes las pueden trabajar como les digo ya sea para hacer esta corona brillante o también para colocar en cualquier ambiente de la casa yo aquí tengo alambre que lo he sacado de un colgador o armador por eso está bien en plastiquito así verde y una parte no tiene porque ha sido el colgador que da vuelta y estar como viejito vamos a usarlo como reciclaje también pueden usar si no tienen el alambre así de colgador que lo desarmen y lo estiren pueden usar simplemente alambre galvanizado número 18 no y van a formar el círculo del tamaño que ustedes deseen la corona yo en este caso el círculo va a tener voy a poner así para que vean ustedes aproximadamente unos 33 centímetros de diámetro bien pero puede variar el tamaño que ustedes deseen de ese tamaño compran el alambre ¿no? y simplemente lo van formando a manera de círculo voy a enrollarlo aquí en este caso con cinta aislante de esta manera vamos a coger para que quede bien formado el círculo lo voy a superponer y vamos a colocar ahí de esta forma la cinta lo cogemos bien también podemos usar en lugar de cinta aislante podemos usar este hay también lo que sería el flora tape que se usan para hacer las flores también pueden de esa manera colocarla entonces una vez que hemos formado el círculo si queremos podemos reforzar o para darle un toque de brillo yo tengo acá esta especie de manguera que tiene un alambre interior que generalmente se usa para fabricar o colocar tendederos de ropa pueden usarlo si lo desean si no no lo voy a pasar por dentro así del alambre y con ella voy a ir girando de esta manera no el alambre ya así como está ya está reforzado pero yo le estoy dando esto a manera de darle digamos un toque de brillo un poco de más grosor a la corona eso es opcional bien la medida será aproximadamente bueno para este tamaño unos 8 a 10 metros no generalmente las venden en rollos grandes este y bueno la vamos a ir girando de esta manera vamos a ir jalando miren así voy jalando y voy enrollando de esta forma todo el contorno tantas veces como sea necesario tantas veces como yo quiero engrosarla también podría trabajar esto con el mismo alambre galvanizado no sino que la manguera es un poco más flexible esta manguera alambrada que es un que se usa para tendal no este es este más flexible y les va a ser más fácil ir dándole vueltas que si usarán el mismo alambre galvanizado forrado que también podrían hacerlo y de esta forma vamos girando hasta engrosarlo más como les digo es opcional entonces tenemos aquí el círculo que hemos preparado que es la base de nuestra corona yo voy a aprovechar aquí donde tengo esta cinta que hice la terminación de la corona voy a pegar ahí con silicón es decir voy a colocar aquí miren ustedes silicón caliente y voy a aprovechar y aquí voy a pegar el círculo bien este círculo mide 4 centímetros de diámetro ahí está voy a pegar y una vez que lo tengo así voy a colocar aquí también y aquí silicón caliente de esta manera y una vez que lo tengo así voy a colocar lo que sería la flor bien presionó bien para que pegue y yo de esta manera voy a ir distribuyendo las flores las flores lo voy a poner hacia un lado así este lado izquierdo y en este caso yo los focos los voy a poner hacia el lado derecho ustedes ubiquen no miren esto es como cuando hacíamos las diademas de flores en cintas de la misma manera así las vamos a pegar vamos a ubicar donde queremos que vaya cada flor como les digo yo quiero hacer el diseño hacia acá las flores y así este lado derecho las luces entonces voy girando así mi corona ubico hacia donde voy a colocar la siguiente flor va a ser aproximadamente a esta distancia coloco así el círculo voy a echar aquí silicón caliente a esta distancia bien me fijo no que esté en el lugar que yo quiero de esta manera nuevamente silicón caliente ahí está de esta forma y coloco la flor en el centro bien ubico ahí para que los pétalos no se entremezclen voy a revisar por el revés que esté bien pegado y de esta manera voy a pegar también la tercera flor entonces miren ustedes aquí yo había pegado las tres flores en lo que viene siendo nuestra corona que hemos trabajado de alambre ahora vamos a hacer el siguiente paso el armado de los focos entonces para el caso de los foquitos tengo estos focos que vienen de colores agrupados así de a cuatro y yo a su vez como ven ustedes he ido armando miren así para que todos se acomoden alrededor de la corona y sea más fácil también lo pueden enrollar alrededor de la corona sin hacer lo que yo voy a hacer ahorita pero este para que no estén maniobrando tanto los focos en este caso es preferible hacerlo de esta manera entonces pero ustedes eligen realmente como como se sienten más cómodos en en juntar los foquitos si es que desean juntarlo simplemente enrollándolo lo que yo voy a hacer lo siguiente lo que he hecho es doblar de esta manera no el foco así y aquí estoy esté dándole vueltas con esta cinta que es la cinta este aislante color verde no del mismo color ahí está entonces juntamos así uno con otro primero yo voy a reforzar así en grupos de dos de esta manera doblo y paso la cinta bien luego corto otro pedazo de cinta uno así de esta forma y paso la cinta esto lo estoy haciendo para agruparlos de esta manera y en lugar de estar enrollando los foquitos aquí doblo lo acerco hacia aquí no así de esta forma y le paso la cinta así toda la cantidad de focos que quieran puede ser de 100 200 300 luces la cantidad que quieran pero dependiendo también claro de el tamaño que tenga su corona bien siempre este que vaya de acuerdo con la corona pueden hacerlo de esta forma o también pueden hacerlo de la otra forma que significa este como les repito simplemente enrollándolos alrededor de la corona dándole vueltas y vueltas entonces así de esta manera yo voy a hacer terminar el armado ya de la corona esto lo vamos a sujetar a su vez al otro lado de donde se encuentran nuestras flores bien recuerden dejar un espacio en este caso yo estoy calculando hacia dónde va hacia donde yo tengo el enchufe como yo tengo un enchufe arriba de la pared entonces estoy calculando la medida también si no pueden usar una extensión no si lo tienen en otro lugar para que así puedan este prender su corona para la puerta entonces miren ustedes yo he colocado con los focos así como los hemos trabajado y enrollado encima de nuestra corona y lo que vamos a hacer es ir cortando pedazos de la cinta aislante y de la misma manera los vamos a aprender también podemos amarrarlos con cordoncillo dorado como ustedes prefieran y en este caso voy a ponerle así la cinta aislante por parte si ustedes desean también pueden hacer pequeños lazitos con cordoncillo dorado y amarrar cada cierto espacio y en este caso voy a colocar así la cinta cada cierto espacio para sujetarlos y que no vayan a caer al momento de colocar nuestra corona entonces una vez que ya nos hemos fijado a la corona yo tengo aquí estos cascabeles es opcional pueden poner cabeles u otro tipo de adornos yo los he agrupado de dos en dos y tengo cascabeles porque así cuando nuestra corona abramos y cerramos la puerta pues va a tintinear bien entonces los he agrupado en este caso de dos y voy a hacer aquí una especie de nudito y luego los voy a ir colocando al gusto bien entonces aquí voy a voltear aquí para que ustedes puedan apreciar pero simplemente vamos a hacer nudos no y vamos a amarrar los cascabeles y aquí yo ya miren ustedes le he colocado los cascabeles ven como tintinean y les voy a mostrar ahora cómo luce esta linda corona colgada en este caso en la puerta como ven aquí ya tenemos nuestra hermosa corona de navidad terminada miren ustedes qué hermosa ha quedado con estas lindas y súper fáciles flores en cintas de organza que hemos trabajado además con los cascabeles y por supuesto con el brillo de las luces entonces espero que se animen a hacerla no olviden compartir este fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta y recuerden que pueden ver este y más de los 600 vídeos que tenemos en taller manual perú a través de su televisor en hd a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso entonces muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades